Ingenioso TV Bueno, he estado un poco ocupado y con unos trámites en la universidad estos días Por eso que no he podido subir videos con más frecuencia Pero aquí estamos, así que empecemos con el video Bueno, en este sexto video vamos a ver lo que es circuitos de potencia y cableado Y para eso vamos a ver los siguientes temas específicos Vamos a ver lo que es creación y edición de un circuito Asignación de tableros, cableado Y finalmente lo que es el navegador de sistema Antes de comenzar vamos a ver las características que tienen estos tableros antes de hacer todo Seleccionamos un tablero y acá en propiedades vemos que en eléctrico cargas Todos los valores que tiene este tablero son cero Entonces vamos a comparar esto con lo que tengamos después Le voy a tomar un pantallazo para compararlo después cuando creemos los circuitos Entonces ya, para este video vamos a ir a lo que es el plano de planta Plano de planta eléctrico Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los aparatos eléctricos Y con eso me refiero a lo que son los tomacorrientes Entonces seleccionamos un tomacorriente Luego para seleccionar todo hacemos clic derecho Seleccionar todos los ejemplares visibles en vista Una vez que ya hayamos seleccionado todos los tomacorrientes Vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a seleccionar este icono Que dice crear un circuito de alimentación para los dispositivos eléctricos seleccionados Entonces hacemos clic acá Y cuando aparezcan estas líneas punteadas Quedará decir que se ha creado o se está creando un sistema Siguiente paso va a ser seleccionar para este circuito un tablero Entonces acá en esta parte superior vamos a seleccionar este icono que dice seleccionar panel Hacemos clic y luego seleccionamos lo que es el tablero de la cocina El tablero de distribución Y para finalizar lo que tenemos que hacer es cablear todo este circuito Y para eso nosotros tenemos dos opciones Hacer un cable en arco o un cable en chaflán El cable en arco pues van a ser arcos que conectan todos nuestros aparatos Y el cable en chaflán es un cableado un poco más recto y con pequeñas curvas nada más Yo voy a seleccionar lo que es cable en arco Y a ustedes pueden seleccionar quizá cable en chaflán si es que ustedes utilizan más este tipo de dibujo Entonces yo selecciono cable en arco y ya se habrá dibujado todo el cableado automáticamente por rev Acá esta flecha yo la puedo mover para que sea así Y ahora lo que vamos a hacer es conectar lo que es este tablero con el tablero general que tenemos afuera Entonces vamos a repetir el procedimiento que hemos hecho acá con los tomacorrientes Seleccionamos lo que es el tablero Vamos a ir acá crear sistema Y seleccionamos potencia Entonces ya cuando aparecen estas líneas puntadas Quiere decir que se está creando ahí el sistema Siguiente paso es seleccionar panel Y seleccionamos el tablero que está afuera Luego va a ser cablear Y para eso seleccionamos cable en arco Y lo podemos mover estas flechitas Y ya quedaría así Entonces algo que sí me olvidé Era que se fijaran que este Todo este circuito creado haya sido con el circuito de potencia Para luego utilizar los filtros Y pues poder tener un poco más ordenado lo que es el proyecto Entonces para ver que circuito se ha asignado Vamos a Tendremos que seleccionar todo el sistema Pero solo se puede seleccionar los elementos Entonces para nosotros justamente ver el último paso que es navegador de sistemas Primero vamos a ver como seleccionar todo este sistema de circuitos Entonces una forma es posar el mouse sobre un cable O sobre un elemento de este sistema Y ayudarnos con la tecla TAP Seleccionamos una vez Otra vez Y cuando aparezcan esas líneas punteadas Quiere decir que ya podremos seleccionar Entonces hacemos clic Y vamos a propiedades Y bueno acá está todo lo que es el consumo De este circuito A Y para ver también la diferencia del tablero antes y después de asignar un circuito Ahora si podemos ver lo que es el total conectado Que es la potencia aparente de todo este circuito Lo que va a consumir el total de corriente Y con lo que teníamos al inicio ya hay una diferencia bastante clara Antes teníamos solo 0 Y ahora ya tenemos valores ya según el circuito que tenemos asignado Una forma como les dije es ayudarse con la tecla TAP La otra forma es utilizar el navegador de sistema Entonces miren Como pueden ver si está asignado lo que es el cable de potencia Ahí otra Entonces ahí no habría problema Para utilizar el navegador de sistema Nosotros vamos a ir a la parte superior En la pestaña vista Vamos a ir a interfaz de usuario Y vamos a seleccionar el navegador de sistema Y acá en nuestra hoja de trabajo ha aparecido este nuevo elemento Que es para el navegador de sistema Entonces para ver los sistemas eléctricos Vamos a desplegar lo que es electricidad Potencia Y acá se va a seleccionar lo que es el tablero general Que es el que está afuera Y como ven se ha iluminado Entonces si desplegamos esto Vamos a ver el primer circuito Que es el que conecta al tablero general Con el tablero de distribución de la cocina Si desplegamos Se va a ver lo que es el tablero de distribución Y se va a iluminar Y si desplegamos esto Ya se va a seleccionar lo que es Todo este sistema Este primer sistema que hemos creado Y si desplegamos pues ya tendremos los elementos Y como pueden ver cada vez que seleccionamos Se ilumina dentro del proyecto Entonces esto puede ayudar quizá más adelante Cuando tengamos proyectos mucho más densos Como les comenté Y sea necesario pues tener un poco más de orden Entonces de esta forma nosotros podemos ver Lo que es el navegador de sistemas Entonces esto sería todo por este video En el siguiente video vamos a ver ya Lo que es circuitos de iluminación Y después ya vamos a ver lo que es la creación de sistemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!